Así es, hay muchísimas alternativas para disfrutar aquí en el Hollywood Park y ya estamos en contacto con Jeremías Díaz, que es el encargado, uno de los organizadores particularmente del Circo Montral, porque en esta oportunidad hablamos de los juegos y también la posibilidad de disfrutar del circo. Jeremías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Bueno, contanos respecto a los atractivos. Aquí estamos en el samba, por ejemplo. Bueno, un clásico el samba, pero hay mucho más para disfrutar. Clásico, sí, sí, exactamente. Estamos acá al lado del samba, tenemos aquí atrás el kamikaze, tenemos el Discovery, una de las atracciones, últimas atracciones en el mundo de lo que es el parque de diversiones. El Discovery, tenemos el Hulk, tenemos autos chocadores, la montaña rusa infaltable, la diversión esta. Y bueno, después tenemos esparcimiento, juego de destreza, tiro al blanco, tenemos el Cine en 9D, 9 dimensiones. Y bueno, como decían recién, tenemos ahora acompañando acá el Circo Montral, también complementando un poco este entretenimiento para todas las familias. ¿Inauguran esta tarde? Inauguramos esta tarde a partir de las 18 horas. Estamos con los últimos preparativos, poniendo toda una puesta a punto general y arrancando ya las funciones a partir de las 18 horas. ¿Cuál es el valor de las entradas para que la gente tenga un parámetro? Bien, el valor de las entradas, el pasaporte general, que esto le habilita a todos los juegos, las veces que quiera, e inclusive lleva de regalo una entrada al circo, sale 350 pesos. Eso, como reiteramos, es para entrar a todos los juegos, todas las veces que quiera, la entrada al circo, y bueno, después individualmente puede uno, cada uno elegir los juegos que hay. ¿Juegos, por ejemplo, cuáles son los valores en particular? Y arrancan a partir de los 50 pesos en adelante, tenemos las calecitas para los más chiquitos, todos juegos para niños también, 100, 150, dependiendo la variedad de juegos que tiene, a partir de, digamos, los más grandes, las sensaciones de eso, están 150, todo dependiendo a cuál se quiere subir. Por ejemplo, el martillo, que es lo que estamos viendo en este momento, el kamikaze, que bueno, ahí es más adrenalina. Eso es adrenalina pura, exactamente, no apto para cardíacos, así que los que vengan a subirse, prepárense para disfrutarlo, pero a pleno. Tenemos el Discovery también, que eso es una mezcla de sensaciones, gira para todos lados, es infaltable, si vienen al parque no se pueden dejar de subir al Discovery. ¿Cuántos metros de altura? Y eso aproximadamente está llegando a los 17, 18 metros de altura. Mucho, bien. Ahí girando a una velocidad impresionante, girando para todos lados. Bueno, debo confesar que queríamos subir a alguno de los juegos, pero están con la puesta a punto, probando los grupos de estrógenos. A mí me hubiese gustado verlos a ustedes, sinceramente, pero bueno, sí, queríamos. Pero recién Nicolás habló algo de Super Delia, ¿por algo en especial eso? No, no. ¿Te escuché que lo dijiste? No, para que se subiera. Gracias, Eduardo, muy amable. Algunos de los juegos. Bueno, esa montaña rusa está buenísima. Yo estuve en uno, yo hice un móvil en vivo para segunda edición con el señor Bazán, y estuve arriba del kamikaze. Bueno, era el horario de apertura. Mirá vos. Bueno, la próxima viene usted. Claro. Y que ahora estamos en la previa. Bueno, te debo confesar que cuando vinieron años anteriores, siete veces me subí a kamikaze. Ah, muy bien. Esto de poder subirse de manera reiterada sí me gusta. Conviene el pasaporte ese. Claro. Y creo que toda la familia lo disfruta. Exactamente. Es esto de subirse las veces que uno quiera. Sí, sin duda alguna. En este momento estamos viniendo de Mendoza con un éxito. Tres meses trabajando ahí, éxito total. La gente, desde los más chiquitos hasta los mayores, pero muy conforme tanto con el parque como el circo. Recordamos, dentro del circo también tenemos equilibristas, malabaristas, acróbatas, payasos. Un espectáculo, pero para todas las edades. No es solamente para niños, sino que lo van a disfrutar niños, adolescentes, adultos, como así también el parque, volvemos a reiterar. Tenemos juegos desde los dos años para arriba, para cualquier edad. Así que los vamos a estar esperando. Arrancamos esta tarde a partir de las 18 horas y hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. Muy gráfico, Jeremia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, todas las alternativas desde la hora 18 y hasta la medianoche. Suponemos, bueno, quizás los fines de semana se extienda un poco más. A disfrutar entonces de Hollywood Park aquí en nuestra provincia, en el hipódromo, en el Jockey Club, en el departamento Rawson. Esperamos a todos para que ya vengan junto a la familia a este parque de diversiones. Muy bien. Perfecto, gracias, Caro. Excelente, Carolina, gracias. Muy bien, ¿eh? A ustedes. Queda pendiente la subida del juego. La próxima nos subimos. Sí, exacto, queda pendiente eso. Hay que recordar el lugar que allí lo marcaba porque si alguno no estuvo atento, Jockey Club, República del Líbano y calle Paula Albarracín de Sarmiento. En ese lugar está Hollywood Park.